Con una dinámica para conmemorar el Día del Niño, estudiantes de una universidad privada realizaron una feria profesiográfica de salud y bailables llamada Calidad de Vida es Vivir Mejor. Más de 100 alumnos de las licenciaturas de Ciencias de la Salud, Sociales, entre otras, implementaron una serie de actividades y guías en la que los niños, padres de familia y adultos mayores invitados recorrieron cada stand con la finalidad de conocer los beneficios de tener una buena salud. La representante del Centro de Salud, la odontóloga Raquel Pérez Pérez, dijo que todos los niños deben conocer el uso del hilo dental, técnica de cepillado, además de que se obsequiaron tabletas reveladoras para placa bacteriana. A partir de los dos meses de vida, aunque no tengan dientes en boca, es muy importante limpiarles su boquita porque tanto la lengua como las encías se sucian. Y a los bebés el tratamiento que se les hace es una limpieza bucal, nada más con una gasa y agua limpia, se les limpia la boquita y la lengua. Y a los niños de 5 años, de 6 años, pues se les hace una profilaxis y se les aplica Fluor. El Fluor es un gel que ayuda a prevenir la caries y este tiene un tiempo de vida de 6 meses. O sea, cada 6 meses hay que ir al dentista para que le aplique el Fluor a los niños.